En las calles al ex congreso, en esta jornada se manifestaron cientos de personas que llegaron a la sede en Santiago exigiendo una asamblea constituyente. El gobierno analiza el mecanismo y se abre por primera vez a una nueva constitución. ¿Será solo con legisladores o incluirá a la ciudadanía? Aún se desconoce el mecanismo, pero hay más antecedentes en la nota de apertura de Silvia Cortón. El pueblo, el pueblo, el pueblo, ¿dónde está? El pueblo está en la calle pidiendo dignidad. Respondiendo a las demandas del pueblo, y ese único camino es la asamblea constituyente. Es lo que el pueblo demanda a la asamblea constituyente, no sabemos a qué le temen. El pueblo unido. El único mecanismo que hoy día tiene legitimidad para tener una nueva democracia y una nueva constitución en Chile. Esta vez las manifestaciones no fueron solo en las calles, sino que en el propio congreso en Santiago. Uno a uno ingresaron para ser escuchados. El anuncio del gobierno de abrirse a un congreso constituyente no los convenció. Quieren una asamblea constituyente. Estamos bien. Vamos a la hora, así que vamos a entrar. Mientras las manifestaciones continuaban, la comisión de constitución recibía al ejecutivo para conocer el detalle de su iniciativa, que aún no define su mecanismo. La oposición llamó a considerar la consulta ciudadana encabezada por los alcaldes. Fue decepcionante la exposición del ministro Felipe Huot. Esperábamos más precisión respecto de este congreso constituyente. El propio gobierno no sabe lo que es un congreso constituyente. Preguntémosle a la gente, que sea mediante un plebiscito, y que los que crean que tiene que ser el congreso actual el que lo decida, que voten por eso. Y quienes creemos que tiene que ser un órgano electo universalmente, con el único fin de redactar una nueva constitución, votaremos por lo otro. Primero, que no se descarte y se considere lo que ocurrió en el proceso de participación ciudadana de la administración anterior. Segundo, que se valore y se considere también lo que ocurra en este proceso o en los sucesivos que lleven adelante los alcaldes. Y también en lo que se decida el día de mañana en esa instancia. Pero, ¿cuáles son los mecanismos sobre la mesa para llegar a una nueva constitución? El gobierno plantea un congreso constituyente, es decir, que las opiniones recogidas tras los diálogos ciudadanos sean analizadas por los legisladores. En Chile Vamos, la UDI no se mueve de esta opción. Sin embargo, en RN ven una segunda opción que estaría siendo revisada por el Ejecutivo, la Convención Constituyente, que incluye al Congreso y a delegados representantes de la ciudadanía. Aún así, la oposición pide a gritos la Asamblea Constituyente, la discusión solo de delegados elegidos por los chilenos, a lo que la moneda cerró completamente la puerta. Nuestro camino no es la Asamblea Constituyente, pero entendemos claramente de que el Congreso y este proceso de nueva constitución, para que tenga el aporte de los ciudadanos, debe ser con participación activa. Tiene que hablarse de un mecanismo mixto, que garantice la participación de la ciudadanía. Tenemos que ser realistas, tiene que haber un plebiscito de entrada y de salida. Tiene que hacer a través del Congreso, o sea, cumpliendo con la institucionalidad vigente. Eso no significa que podamos buscar otras variables dentro del Estado de Derecho y la ley. Según la encuesta ACADEM, un 78% de las personas insiste en una nueva constitución. Un 54% aseguró que debe ser a través de una Asamblea Constituyente. Cambiar la constitución, y no solamente entre cuatro paredes, sino llamar a la ciudadanía para que puedan hacer los cambios entre todos, en una sociedad completa. ¿Cuáles serían sus prioridades ahora en un cambio futuro? La salud, los estudios, eliminar la FP. Mientras la calle se inclina por la Asamblea Constituyente y el Congreso se divide por el mecanismo, quien perdiera la presidencia a manos de Sebastián Piñera reaparece exigiendo la salida de la moneda. Es que este país no aguanta dos años así, hay una crisis de legitimidad de su clase gobernante, y por lo tanto lo que acá corresponde es adelantar las elecciones. Soy senador de oposición, seguiré siendo oposición de una oposición constructiva. No me parece adecuado hacer un llamado a que el presidente de la República renuncie. Que en las buenas y en las manas, uno tiene que estar en este Congreso para defender ideas. Este es un aprovechamiento político. Congreso, Constituyente, Convención o Asamblea. Opciones que son parte del debate para concretar las demandas de la ciudadanía. ¿Cuál será la definición del gobierno? ¿Escucharán a los sectores más conservadores de la UDI o RN? Pese a la demora en la definición, hoy parece no estar dicha la última palabra.